Hola que tal chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión estamos con el Oxide Survival Un juego de supervivencia inspirado en el RAS Algunos dirán que es una copia del AS, algunos dirán que no La cosa es que si este juego hace las cosas correctas Podría ser el nuevo rey de los juegos de supervivencia en móviles Así que vamos a crear mi personaje Es primera vez que estoy en este juego Listo, como en todo me voy a poner el gamer pobre, como en todos los juegos Vamos a primeras impresiones En la distancia de dibujado se ve un poco borroso, eso lo puedo mejorar Ah vale, dice Oxide Alpha 25 de abril de 2022 Bienvenido al canal más pobre de YouTube ¿En qué dispositivo juegas? ¿Se puede correr? Ah, para correr toca mantenerlo presionado Ryo, juego en el Xiaomi Poco X3 NFC Vale, se corre Toca mantenerlo apretado para correr Las texturas están bastante básicas pero se ven bien Es decir, para hacer primera, para hacer una alfa se ve bastante bien Entre dos y tres de piedra saco con cada... A ver, ¿Dónde está el que yo tengo? A ver, ¿Dónde está el que yo tengo? Vamos a ver Va, va ¡Ah! No puedo Ah no, si uno de madera me da nada más Oye puto, búscate tu árbol Búscate tu árbol, puto No de crafteo, ¿no? Puedo craftear tablas Una ramita ¿Para qué se craftea la ramita? Gun Power Cloth Un Campfire Storage Bus Furnace Este es como un yunque Sleeping Bag Vale Catboard Esto no sé qué es Ah, vale Este sería Este es como el armario, ¿no? Eh, tengo aquí Selling Light Vale, una lámpara Y tengo cosas bloqueadas ¿Cómo se desbloquean las recetas bloqueadas? Eh, con la mesa de trabajo Ah, vale Con la mesa Ok Aquí abajo nos aparece Neat Es lo que necesitamos Es decir, necesito cinco tablas Veinticinco fragmentos de mental Y diez algodones Para hacer un rifle de asalto Vale El menú de crafteo está bastante bien, la verdad Puede hacerme Wooden Helmet Un casco de madera Vamos a hacerme el casco de madera Ah, no Necesito plank Necesito cinco de plank Y cinco de clod ¿Cómo agarro el clod? Va muy fluido Ya estoy viendo una casita Va bastante fluido el juego Eh, una base, mira Allá hay una base Allá hay una base Me puedo hacer una lanza Como vergas Me hago una lanza ¿Qué lanza? Diez stick Ah, necesito hacerme Dame tu ordenador Necesito hacerme diez ramitas Espérate que me voy a hacer diez ramitas Vale Oh, se puede apuntar Oh Ah Ah, mi lanza ¿Cómo la recojo? ¿La puedo recoger el suelo? Ah, sí A ver, esto no lo puedo farmear, ¿no? ¿Esto del piso? ¿Se farmea? No, esto del piso no se farmea Hay plantitas que se farmean No, no Oh, de mierda, macho Cuidado Acerquémonos No me tires una lanza Vamos a nadar Oh, que se puede nadar A la verga Mira cómo se ve el personaje nadando Te imaginas Jue puta Me está cayendo la cuchara No Me mataron Me mataron Me mataron, güey Ahí le pegué a alguien Le pegué a alguien No sé a quién Toma No, le estoy pegando a esa pingo Hermano, le he pegado No, tiene hacks Tiene hacks, el puto Tiene hacks, el puto Estás picando la pared Tienes que picar la puerta No, le estaba dando a la puerta No, esto es Mario, güey Me confundo con esta gente Güey, es difícil girar en esta verga Soy todo, bro Y no se muere Hijo de puta Muérete, hijo de puta ¿Dónde está el perro? Güey, es horrible Los controles Hijo de puta ¡Ah! Mató a Mario Mató a Mario No se muere el cabrón Hermano, no se muere Se tepió ¿Se tepió? No, se fue ¿Cómo se abre esto? ¿Se fue? A ver si lo puedo reportar ¿Cómo se reporta? ¿Cómo se reporta? Como ya tienen cosas de metal Ya me mató al puto ¿Te mató? Ah, sí Sí, sí, cojan Miren si pueden coger mis cosas Se hace como invisible, ¿no? Como que se hace invisible El hijo de perra Gente, gente Gente, gente Así que es una mamama El monstruo Hijo de perra Tenemos cosas de metal Porque el Jeff Ya tenía días jugando Aquí en el cerro No, este man es inmortal El puto inquieto ¡Ah! Mató a Pingupe No, bro, ya me mató El Putin tiene hacks No, que no le puedo usar nada, hermano Ya me va a matar a mí también Ya, es que te fui, bro ¿Y cómo uso el plano de construcción? A ver, ahí está A ver, ahí está Pum, pum Ajá ¿Y qué hago con el plano de construcción ahora? ¿Cómo construyo? ¡Ah! ¡Oh! A ver, quiero hacer ¡Ah! Estoy buggeado ¿Qué pasó? Quiero hacer un piso Entonces le doy aquí Busco Supongo que será aquí Y le doy buggeo Una fundación Una fundación se llama Fundación Aquí, pao, pao Vamos a saltar Salta Salta, puto No sé cómo se ve el mapa Pao Y pao Listo Para el mapa le hacen Donde está el coso de tu barra de vida Es decir, aquí Aquí arriba Donde está la cosa de la vida Y ahí te aparecen las opciones ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Perro! ¡Ajá! ¡Perro! A ver ¡Ah! ¡Perro! A ver, vamos a hacernos Eh Le doy aquí Ahora Pao, pao ¡Ah! ¡Perro! Uno A ver, ponte ¿Qué pasa? Ah, ya había puesto ahí Pao 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 Papá, ya Ya se vienen las Las bases anti-ray Papá ¡Ah! ¡Me falta material! A ver, qué Qué desenquietos Qué desenquietos Chingada madre Qué desenquietos ¡Ah, mira! Llegó el hacker, güey ¡Ja, ja, ja! El El hacker ¡Vato! ¡El hacker nos encerró! ¡Qué verga! ¡Ja, ja, ja! Estás viendo tu veras ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!